Pepe está mucho ¿De bajón? ¡Ay, la puta! ¿Dónde? ¡Al peso! ¿Dónde? Pepe está el peso ¡Dobie, dale al pecho! ¡Uy! ¡Una vez! ¡Una vez! ¡Tonto! ¡Mira, ahí está la media! ¡Se casó! ¡Se casó otra vez! ¡No! ¡Sapito! Cuidado, cuidado, se va a pegar a la cara, Mauri ¡Ahhh! 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 ¿Quién va así? ¿Cómo? ¿Así? ¡No! ¡Ojo! No, así, no te lo va a lastimar ¡Así! ¿Qué esquina? ¿No quieres agotarme? ¡Mauri, ya va el sol! ¡Ahhh! 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 ¡Y mi auto! ¡Ahhh! 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 ¿Qué va así? ¿Qué va así? Ya sé que quería agargarme. Es como piña. Te voy a romper la cabeza. No, no. ¡Ya! ¡Dale! Tengo un poco de agua. Creo que no es muy bueno. Espero que no vayan. Estos están de la vida.